¿Qué le pasó a Carlos Travieso? Hoy está alejado de los medios de comunicación, sin embargo la gente lo sigue recordando, ¿verdad? Así que es por eso que hablamos de él y esta situación. Repito que hasta ahora no está clara. Cinco personas lo interceptaron llegando a su domicilio y lo molieron a palo, literal, porque realmente las imágenes son muy fuertes. Repito, imágenes que se viralizaron a través de redes sociales y hasta el noticiero emitió estas imágenes. Ahí estamos viendo las imágenes de lo que ocurría. Cinco personas lo atacaron aparentemente por un problema que está teniendo con el dueño de un taller mecánico. Estaba leyendo algunas notas que él dio a algunos medios de comunicación y él cuenta que el problema con los vecinos, porque estos son sus vecinos, ya lleva varios meses. De hecho, tengo entendido que él ya fue noticia por una caramuza también que se creó con los vecinos y ahora otra vez, pero esta vez realmente lo golpearon muy fuerte, tanto que tuvo que solicitar asistencia médica. Fue hasta emergencias médicas, hasta el hospital de trauma, digo bien, para recibir los primeros auxilios. Él es el de blanco, Carlos, en el video, para precisar nada más, como hay mucha gente y está como medio... El de blanco que tiene una chaqueta, o sea, un chaleque. El que tenemos de espalda en este momento. Ahí está. El que tiene la chaquetita azul. Exactamente. Ahí estamos viendo que él fue interceptado, digamos, por estas cinco personas. Y les decía, ¿cuál es el conflicto aparente? Ya nos va a brindar seguro mayores detalles él en algunos minutos. Aparentemente por el lugar de estacionamiento. Ustedes saben que en la vía pública, bueno, puede estacionar cualquiera, el que llega primero, ¿verdad? A no ser Carlos que tenga la raya amarilla que se pone de amarilla, que se compra por 10 millones anuales. Sí, pero la pregunta es, ¿será que compró este local? Por lo menos en Asunción, los espacios reservados se levantaron todos. Nada te habilita que cinco personas te caigan a patada. Es que es simplemente para explicar qué es lo que pasa. ¿Por qué esta gente del taller mecánico cree que tiene el derecho de reclamar un lugar de estacionamiento? ¿Ellos acaso pagaron esto que es de la Municipalidad de Asunción? Que evidentemente se puede comprar un espacio, pero hay que pagarlo, 10 millones más o menos por año. Ellos seguramente no tenían y aunque tuvieran tampoco pueden llegar a los golpes, obviamente. Sin embargo, quedó bastante grave Carlos Tadiesa. Eso es algo de algo mucho peor, yo diría también Carlos. Sí, realmente como siempre decimos, ¿verdad? La violencia siempre engendra más violencia, no es la forma. Y ustedes ven ahí en imágenes cómo quedó él. Prácticamente le destrozaron uno de los ojos, ¿verdad? Además de propinarle golpes también en la oreja, como estamos viendo ahí. En la cabeza directamente, que es una zona también muy delicada. Lo cierto es que una vez más la violencia para... O sea, se propone la violencia para la solución de conflictos. Creo que todos hemos pasado por esa situación, ¿verdad? De pelearnos con el vecino porque el vecino hace algo que nos molesta, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Poner la música fuerte, estacionar frente al lugar donde vos tenés que... Frente al garage, que es un grave problema porque en realidad uno tiene que llamar a la grúa. La grúa nunca aparece, uno no puede salir de su propia casa. O sea, hay muchas situaciones muy complicadas, ¿verdad? Difíciles de llevar adelante. Pero una vez más, la violencia no puede ser el camino. Estamos viendo en imágenes, realmente es sumamente desleal y todo, si se quiere decir, porque 5 contra 1. O sea, no tiene ningún tipo de proporción. Si ellos le querían dejar un mensaje, creo que evidentemente el mensaje fue tomado, pero van a tener serio problema con la justicia. Es una actitud cobarde. Totalmente. Es una actitud cobarde. Muy cobarde la acción que tomaron esas 5 personas. Hay vías legales también a lo que uno puede recurrir y ver también cómo solucionar este tema, este punto. Inclusive como acotando un poquito a lo que decía Carlos también. La gente está tan susceptible que inclusive hay problemas, Carlitos, de que a veces le decía a tu vecino o a la gente que está cerca. Ahora, el mayor problema en un vecindario es la basura. La gente que tira la basura en la calle. Y el estacionamiento, Fátima. Las dos cosas, porque recuerden que tuvimos también un caso del señor que tenía su negocio y le pinchaba la rueda. La gente que estacionaba en frente. Por situaciones como estas, si querés tu estacionamiento, paga a la municipalidad. Si no, bancate y camina. Nadie se muere por caminar los cuadras. Y por situaciones como estas se van generando justamente esto. Y a mí me parece totalmente inhumano. Como ya mencionaba el compañero también, con la violencia no se soluciona absolutamente nada. No, se genera más violencia. Y vos sabés que eso es el punto nomás. Yo por lo menos reivindico, y esa es una posición muy personal, ¿verdad? Que los espacios públicos no pueden ser loteados. Eso es un gran negociado de los municipios. ¿Sabés por qué es un negociado? Y esto es importante contar también. Yo no estoy hablando de las edificaciones antiguas, ¿verdad? Que obviamente no se le puede aplicar de manera retroactiva a la ley. Pero, ¿qué pasa? Se habilitan locales comerciales sin estacionamiento. O con un estacionamiento pequeño, atendiendo la capacidad de clientes que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a lotear los espacios públicos. Y la gente cree que la calle le pertenece. Y eso es una locura. O sea, la calle es de todos. Y además la municipalidad establece en qué sentido se puede estacionar y en qué sentido no. Ahora, sobre el punto de tomar acciones por mano propia, ¿verdad? Les quiero contar que, según relata Carlos, es la primera vez que tiene problemas con los vecinos. Y dice él que meses atrás, estos mismos hombres que lo atacaron de manera cobarde, ya le desinfraron la rueda de su vehículo porque les molestaba que estacionen la vereda al lado del taller mecánico. ¡Escándalo! ¿Pero qué pico les pasa a esta gente? Ahora, yo lo que quiero precisar también es otra cosa, ¿verdad? Para ser justos. Sí. No estoy justificando la violencia ni que te vengan a meter un pinchazo en la rueda. Pero la vereda no es para estacionar, hermano. Ese es otro detalle. Ah, él estacionaba sobre la vereda. Según el relato, según el relato, dice él, estacionar en la vereda. No, pero mira, mira esta imagen. No, es terrible. Chicos, lo que yo quiero preguntar es lo siguiente. ¿Ustedes creen que este ensañamiento contra Carlos el Cubano se puede deber también a su popularidad o a su fama? Y no solamente a un problema vecinal. Porque digo, está bien que tengamos inconvenientes con los vecinos, pero me parece que hay como una especie de odio que va creciendo demasiado con las personas que tienen cierta exposición. No vamos a saber realmente el trasfondo de la cosa hasta que no tengamos la versión de ambas partes en el caso de que se llegue a hablar con estas personas también. Porque creo que Travieso tampoco va a dejar pasar esa percibido de esto, va a tomar acciones legales también. ¿Pero ustedes qué piensan? Pero yo pienso, podría ser una de las opciones, pegarle así de esa manera. Una de las opciones podría ser o la fama que le molesta o podría ser también, no sabemos cómo es Carlos con los vecinos. O sea, no sabemos también qué tipo de trato tienen entre ellos. No entiendo mucho de que se veía acumulando. Eso quería saber, pero eso quería saberlo del video porque yo no sé si él maneja el taxi o está subiendo un taxi. Yo tengo entendido, tengo entendido que... Porque si él está subiendo un taxi quiere decir que no está con vehículos. Claro, tengo entendido que Travieso, ahora que está alejado de los medios, es empresario. No sé a qué rubro exactamente se dedica, le vamos a preguntar seguro cuando se dé la comunicación. Pero lo cierto es que según el relato oficial del afectado, él llamó al servicio de taxi, ¿verdad? Entonces el taxi llega, estaba estacionado ahí. Cuando él iba a subir al taxi, es que le interceptan los vecinos y hasta el taxista ligó. Es posible. Imagínense ustedes. Intentó defenderle seguramente. Hasta el taxista ligó porque obviamente estaba ahí en el medio y como estaba en el medio ligó también. Ahora, sobre lo que estaba diciendo, Patty, yo no creo que se ha descabellado lo que proponés porque hay una especie de amor, odio a la gente que está trabajando en los medios de comunicación, a las personas que tenemos exposición mediática. Por un lado te quieren, ¿verdad? No sé por qué regla de tres. Algunos se hacen de fama y bueno, la gente les quiere, otros no tanto. Pero hay también odio. O sea, tu beneficio y tu condena terminan siendo lo mismo, es ser una persona mediática. Entonces, cuando vos estás en los medios y sos una persona mediática, directamente te convertís en una persona odiada para un sector de la población. Que tiene todo el derecho, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que no tenga derecho. Pero bien también no podemos descartar la posibilidad de que haya habido este ensañamiento porque él es una persona mediática. Y el mediático pues tiene que ligar luego o quedarse sin trabajo. Entre cinco compañeros. Cinco pues ya es demasiado. Bueno, uno que le pegue mano a mano otra vez está mal, pero es como más justo ponerle. Pero entre cinco personas ella algo desmedido que sinceramente no tiene lógica. Es un odio. Bueno, un estupido problema de estacionamiento. ¿Cómo se genera esto? Porque bien, vemos que está saliendo de un lugar para tomar el taxi. ¿Cómo aparecen los cinco? ¿Y por qué se genera toda esta reacción también? Y atención que él cuenta en uno de los medios que le hace la entrevista. Imagínense ustedes, porque esto ocurre siempre, Quique, compañera. Es lo mismo que vos te vas manejando, ¿verdad? El tipo que está utilizando la izquierda para irse a 20, vos le tocas la bocina y el otro baja el vidrio y te manda a la china. ¿Verdad? O sea, el que está en infracción es el más ofendido. Bueno, según cuenta Travieso, eso fue lo que ocurrió también. Porque él cuenta que estos vecinos fueron los responsables de pincharle la rueda al auto. Así es. ¿Y qué pasa? Los vecinos son los que le terminan demandando por difamación y calumnia. Escándalo. Pero Carlos, dice también Travieso que a él lo venían amenazando de muerte ya hace varios meses. Y bueno, esto que hicieron está muy cercano con la muerte. Si él no falleció en esta oportunidad es por una cuestión de milagro. Porque entre cinco que te peguen, Quique, en la cabeza, en el cuerpo, podría haber derivado en un final fatal. Pero bueno, tuvo suerte en esta oportunidad y dice que ya hizo la denuncia a la comisaría y que va a tomar acciones legales. Evidentemente no va a dejar pasar porque esta vez fue un golpe. ¿Qué más le espera con estos vecinos? Tiene que mudarse de casa, mínimo. Le pueden agarrar en cualquier esquina. Hoy fue su integridad física, pero ya le atacaron también el vehículo. O sea, sus bienes también. Es gente loca, evidentemente. Qué bárbaro. Bueno, no está Dani todavía, ¿verdad? Vamos a ver si podemos tener una comunicación con Dani para que nos explique. En realidad lo que queríamos saber, lo que me gustaría saber más allá del relato y lo que podemos ver en imágenes, es que cuál sería el motivo por el cual, yo no creo que lo maten a golpes porque estacionó enfrente del vehículo, ¿verdad? Y lo sabe yo también. Eso es lo que decía yo, Quique. No creo, me parece totalmente inhumano. ¿Cuál es el trato que tienen ellos? No sabemos si esto ya... Ya mencionaba él que venía ya de hace rato, que venían arrastrando problemas, que le venían pinchando la rueda, que se enojaban porque él estacionaba en la vereda, porque él estaba en la calle. O sea, que ya es una situación que lleva su tiempo, creo yo, ya una acumulación de todo. Vamos a preguntarles porque está en línea ahora. Hola, Carlos, buen día. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Vamos a decir buen día. Si se puede decir buen día. No, una manera de decir, una manera de decir, obviamente... Buen día porque estás vivo, Carlos. Bueno, ¿qué pasó, Carlos? Contanos. O sea, queremos saber qué fue lo que pasó. Estamos viendo un video realmente espantoso de lo que te pasó. Cinco personas que te están pegando muchísimo y también las fotos en los diferentes medios de cómo quedó tu rostro. ¿Qué fue lo que pasó, Carlos? Chicos, mira, hace un mal de fondo. Hay una demanda por medio que ellos perdieron, que era yo el que tenía que haber demandado, que le hicieron daño a mi patrimonio, a mi auto, y no lo hice. Y esto repercutió la semana pasada. El juez dictó sentencia y dijo, No, señores, esto no procede acá. La víctima es Carlos. Los vecinos, tengo 17 vecinos de mi cuadra que firmaron una carta apoyándome. Y no van a defender a un extranjero de nieta, como ellos mismos dicen. La gente no me va a defender si yo no tuviera la razón. Yo no. Lo que digo a mis vecinos, yo le invito a los medios, a todos los medios de comunicación, que vayan a la cuadra, que pregunten en la cuadra, los vecinos le van a decir. Que mi palabra no valga, perfecto. Pero la de los vecinos tiene que valer. Las personas no pueden estar equivocadas. Carlos, lo que estás relatando es peligrosísimo. O sea, además de toda esta historia que estábamos contando ya acá, ¿vos crees que hay xenofobia también en todo esto? O sea, ¿te rechazan por ser extranjero? Hay xenofobia en esta historia porque hay xenofobia a full. Y otra cosa más, estoy amenazado de muerte. A mí la policía me tuvo que sacar hoy de mi casa y me tuvo, me tiene que llevar la policía a mi casa. Imagínate cómo estoy. Yo no puedo salir. Ayer estaban esperándome afuera. Hay videos. Tengo un video de vecinos que grabaron que estaban afuera tomando. Que ellos terminan de trabajar tipo hasta las seis y media, hasta las seis. Y estuvieron ayer hasta las ocho y media afuera tomando, esperando, esperándome. Porque le dijeron a los vecinos, le estamos esperando a Cubanito. Ahora es cuando va a recibir el golpe. Entonces, la policía me tuvo que llevar para que se vayan a entrar a mi casa. Carlos, disculpame, ¿vos tenés identificadas a estas personas, nombre, apellido y dónde residen? Están identificados toditos. O sea, por lo menos en su local comercial, que queda sobre la calle París. Que es un taller mecánico, se podría decir. Sí, taller mecánico. Carlos, otra consulta también. Ya que mencionabas que tenés la firma de unos vecinos que ya habías juntado, justamente, por todo lo que ya venía aconteciendo. ¿Estas personas tienen también problemas con esas personas? ¿Ya tienen algún antecedente también? Sí, tienen problemas con los vecinos. Además, hay algo más que voy a dejar bien claro, porque esto está rastando con todas las guardas. Y ahora sí voy a medir mis palabras para que no puedan decir que soy incurioso. Y puedan decir que está en los mierdos. La persona que le hizo el daño a mi auto es supuestamente un menor de edad. Este menor de edad, ellos le llaman perro. Imagínate cómo le dicen al niño. Al niño, si es un menor de edad, como ellos dijeron, porque ellos mismos dicen que yo le golpeé en esta situación a un menor de edad. Si es un menor de edad, ellos están acabando con este menor de edad. Este menor de edad, a ellos lo ponen. Ah, este fue el que le sacó el aire a mi fuera. Ellos le mandan, le manejan. ¿Y qué le voy a hacer a un menor de edad? ¿Qué le voy a reclamar a un menor de edad? No puedo, yo soy educador, yo soy licenciado en educación primaria. Entonces, ¿qué le voy a reclamar a un niño? No puedo. O ellos lo utilizan antes, pero ya se disfunció en la COVID y la COVID no ha hecho nada. Carlos, ¿y qué dice esta gente? O sea, nadie puede estacionar frente a su taller mecánico. Ningún vecino y obviamente mucho menos vos, porque son xenófobos, me estás diciendo. Y conmigo son xenófobos, pero con los vecinos igual. Tienen acosada a la vecina que grabó el video, la tienen, yo apenas puede salir de su casa al balcón. ¿La amenazaron también? Le necesitaron tremendos hipropelos y la tienen amenazada de muerte al taxista. Le trataron de quitar ese lugar. Pero son unos mafiosos estos dos. ¿Y sabes qué es lo peor de esta historia? O sea, que es un grupo mafioso, no soy un taller mecánico normal. Es una persona impedida y ellos le patearon al taxista. Me duele decirlo porque no quiero contar ese tipo de cosas íntimas de la persona, pero es así. Le patearon con sus pies y le trataron de quitar el celular porque se ve en el video. A ver si entiendo, todos los vecinos de la cuadra ya están amedrentados por esta gente. Por este grupo criminal. Amenazaron ya, usan a un chico aún menor como punta de lanza, amenazaron a la persona que estuvo grabando el video, pero yo creo que la policía de oficio tiene que tomar... ¿Pero qué barrio este es, Carlos? ¿Qué barrio este es? ¿Qué zona que callan? Barrio Nazaret. Barrio Nazaret de Asunción. Barilí, esquina Cedeala. Sí, gente, y te digo, que vayan a los medios de comunicación y pregunten a los vecinos. Que en mi palabra, que no valga, está bien, yo soy el afectado. Que le pregunten a los vecinos. Que toquen fuerte y pregunten a los vecinos. Los vecinos van a decir qué es lo que está pasando. Ahora, Carlos, evidentemente estos individuos tienen algún tipo de poder porque yo no me explico... Sí lo tienen. Por eso, a eso quería ir, ¿verdad? No puede ser que toda la cuadra esté denunciando los atropellos y la policía no haga nada. O sea, sabemos que la policía es medio inútil, ¿verdad? Hay miedo. Y ¿sabes qué? Hay una cosa en Paraguay que yo siempre critico. El Paraguay es muy noble del corazón. Y no quiere problemas. Prefiere bajar la cabeza y continuar. Pero ahora se toparon con uno que... Dio, hoy está yo a Paraguay. Que ama a Paraguay y no se la va a dejar pasar. Porque si esto le hacen, me están haciendo a mí, esto se lo hacen mañana a tu hermana, a tu prima, a tu hija saliendo de la universidad. No dejen pasar más estas cosas. Carlos, ¿podemos hablar de la gravedad de tus lesiones, las que sufrimiste? Mira, ya yo me he hecho un examen médico, no tengo fractura, pero mi cara está estosada. Ahí estamos viendo... O sea, me duele todo el cuerpo, estoy molido, realmente estoy molido. Apenas tuve que venir a la fiscalía porque no puedo dejar pasar y tengo que venir a hacer la denuncia. Claro, mamá. Pero estoy que no voy a poder trabajar, no voy a poder hacer oficina. Yo soy una empresa, tengo que ver. Hay gente que depende de mí y tengo que estar, cuando estamos en el doctor, no voy a poder ir a la oficina. Claro. Y estoy completamente húmeda, porque a mi cara está en tu vida. Bueno, Carlos, gracias por el contacto. Ojalá que se pueda solucionar esta situación. Que te mejores pronto. No, chicos, les mando un abrazo de... Un abrazo de... Pero esto es una joda. Una joda, ¿eh? O sea, que hay un grupo de personas... Unos mafiosos del barrio Nazaret. Que entran al barrio o a determinadas personas que golpean a quien quieren, que amenazan a quien quieren. Utilizan a menores. Utilizan a menores como punta de lanza. Porque vos pensás que son tontos. Saben que los menores... Por eso le mandan a ejecutar a los menores. O sea, estamos todos locos. Vos sabés que después se enojan. Después se enojan cuando decís que la policía es inútil. Pero vos sabés que yo no creo que es inutilidad. Complicidad se llama. Corrupción, Carlos. Claro, complicidad. No puede ser que toda una cuadra esté denunciando los atropellos de estos individuos y la policía no haga nada. O sea, el tipo que está amenazado... O sea, algún otro rubro ilegal deben tener y con complicidad de la policía, evidentemente. Pero imagínate que el amenazado de muerte... O sea, no es que te dice que te voy a amenazar con que te va a despertar de madrugada. O te va a pinchar tu rueda. Claro, de muerte es escoltado nomás por la policía. Nadie investiga. El Ministerio Público no toma cartas en el asunto. O sea, una joda total. En todos lados, Carlos. Hay que allanar ese local. Hay casos gravísimos, también muchos más graves que esto. Y no se le da la importancia necesaria. O sea, es preocupante nuestra situación. Perdón. Pero esto es público. O sea, hay evidencia. Mira lo que es este video, te pido por favor. O sea, este video es fuertísimo. Ahí está, a pleno. Como decía Kika hace rato. Este video es fuertísimo. ¿Qué otra evidencia necesita? Pero mira, no le puede. Pero mira, hasta el taxista que no tenía nada. Claro, porque él estaba filmando, Fátima. Y estos son pruebas. De hecho, que la persona que está filmando desde un edificio también fue amenazada. Y esto queda como testimonio para la denuncia. ¿Qué es lo que es esto? Ahí está otro ángulo. ¿Qué es lo que es esto? Este es el taxista que está filmando. Son unos patoteros mafiosos. Y la policía debe hacer algo ya mismo. No porque sea Carlos Travieso. Porque es un ciudadano común y corriente también que necesita. Este video es popular. Vamos a rotarle bien para que aprenda. Ya, o cómo es lo que es el tema. No, claro. Y ojo con el tema de la xenofobia. Que dijo también que por ser cubano, es como que le tienen un poco más de rabia también y odio. Ese es otro punto que parece que nos cuesta debatir como sociedad. Sí. De una buena vez y para siempre tenemos que admitir que hay una gran cantidad de paraguayos que detestan a los extranjeros. Y ¿sabes qué? Lo más peligroso que ese discurso viene desde el Congreso, representante del pueblo. O sea, hay senadores que hablan despectivamente contra brasileros que tomaron la nacionalidad paraguaya. Se les llama luego despectivamente brasiguayos, ¿verdad? Yo sé que por ahí no tiene mucho que ver, pero digo nomás que el Paraguay discrimina también por nacionalidad. Esa es una realidad y nos tenemos que mirar para otro lado. Bueno, ojalá que este tema nos quede impune, ojalá que este tema nos quede impune. Y creo que si las personas están identificadas y hay este material como prueba, es suficiente para que el Ministerio Público tome cartas en el asunto. Vamos a hablar de alemán.